Música Hey que tal muy buenas a todos yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Halo Reach Estoy aquí con mi amigo Alexis Tacos el bistec por favor Bueno Tacos el bistec Diferencia hay no eres mi amigo Alexis y ya también eres el Tacos el bistec No es de maciza Buena Buena respuesta Quiero unos campechanos Y aquí no hay Sufre Recortemos Rich Jugaste una partida el día 14 del mes ¡Órale! ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Me dieron un logro a ti no? No sé no estoy poniendo atención Mira ahí estás en la nave Es buscando así como chin yo quiero pasar a baños antes de subirme Es muy mala idea para pedir si me pueden bajar al baño Baja el joven Baja el joven Baja el joven Alguien me presta una botellita de rascola Baja el joven Híjoles me voy a echar una firma aquí al borde de la nave Baja el joven Baja el joven Y una señora abajo Oh 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 lluvia Un grunt Abro la boca Un grunt Un grunt Mira esa navecita si trae baño con permiso Con permiso Covenant, son $5 pesos por usar el baño. El informe tendrá que esperar, teniente. El Covenant bloquea las comunicaciones con el mando. Kat necesita ayuda en una contraoperación. Me alegra tenerte de vuelta. Lamento haber vuelto sin él. Haz que se siente orgulloso. Bueno, bueno. Hay dos, ¿no? De estos. Entonces cada quien agarra uno. ¿Cómo le va a esta cosa? Ay, güey. Ay, ya vi. Esto se fue mal. Priscila. ¿Por qué esta cosa no sube? ¿Cuál es su estado, 1-9? Tenemos el inhibidor. Pero nos están atacando. Solicito ayuda inmediata. Centro Zainoviet. ¡Ah! ¿Sigue ahí, 1-9? Siete Delta, 1-9. ¿Me recibe? Seis. Te estoy enviando unas coordenadas. Ve al Centro Zainoviet. Ayuda a esos soldados si puedes. Pero destruye el inhibidor, sea como sea. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ah, ahí ya. Ahí ya. Oh, ya descubrí cómo sube. Cuidado con el fuego enemigo. ¿Sabes que aquí puedes meter la nave? Ojalá que no hayan arreglado así. Ahí está. Yo prefiero meterme a disparar. Brut. ¿Ves por qué quiero meter? Ah, bueno. Está ahí ya. Llega. Nada. ¿Cuál era la granada en la granada? Eh, no. Fue el de ayer, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Ah, puse la calavera, ¿verdad? Que le encantan. Agárrate esa cosa si quieres. ¿Cuál cosa? El lanzagranadas... ...jovenan. ¿Y cómo va? Necesito un... ...aun SBR. Ay, ay, ay. ¿Qué onda? Me estoy disparando. Ah... ¿Qué onda? Oh, aquí hay una espada, espérate. Mira, 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 mira. Aquí hay 11 granadas. Llego, lanza misiles. Acá, 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 acá. ¿Dónde? Tú necesitas... Tú agárralo. Yo traigo escopeta. No, no. No, no me acostumbrano. ¿Quieres escopeta? Criptos, drogas. Ah sí. Ahí la dejé. Y luego acá arriba había... Ah, si me acuerdo. Ah, diagos. Ah, aquí tenemos que salir corriendo. ¡Castrosos! Eh, yo ya me fui. Ay, no. Si es el que casi no tiene... Y la verdad, la batería. Digo, balas. No, no, no. No, 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 no. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 Me está disparando ¿Quién o qué me está disparando? Para acá abajo, ¿no? ¡Uy! ¡Ah! 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 Escuche bien o escuché que dijo Hakuna Matata? Me escuchaste bien Necesito balas Uy granada Jejejeje Aquí hay Proofs con un escudo Ay si Extrasinis Hay un ingeniero Hay dos ¿Quieres la escopeta? ¿Ese? No, pero ya le di a una de ingeniero Bien Uy, traen habilidad Gracias por pegarme Yo no te pegué, de hecho Aléjate tantito de ahí Mataste a los dos ingeniero suelta Mataste a los dos ingeniero suelta Ah, casi le doy a la Noble 2 a Noble 6 Veo que el inhibidor de los... ¡Corre! ¡Castrosos a la vista! Regresa al Falcon en cuanto puedas Noble 2 a Noble 6 ¡Se acercan enemigos! ¡Tenemos saltadores! ¡Dales! ¡Dales! ¡Tú dales! ¿Dónde estás? Invitamos... ...un otro plasma para quitarles los... ¡Ay si le di! ¡Uy! ¡No se vaya! ¡No se vaya! Baja uno ¿Nos vamos? ¿O los quieres matar a todos? ¡Nomir! 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 Todo estaba fríamente ca... ¡Claro! 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 Nunca había faltado mucho aquí Ay wey Y nada, los descalabrochones si no se mueren Ay Por aquí todo bien, puedes regresar a tu pájaro ¿Dónde vas? ¿A dónde acarraste eso? En donde estaba la bomba Sabes, no debería de ser una habilidad de poder correr Pues ves que lo corrigieron en Halo 4 Oye, ¿dónde está tu nave? Bueno, la nave La mía está arriba Y atacionaste arriba ¿Y cómo vas a subir hin? ¿Y cómo vas a subir hin? ¿Cómo? ¿No quieres que la destruya? No, porque voy a subir a los que están abajo Terremoto, terremoto ¿Dónde está chisísmica? Mando, sargento de artillería Ponga la undécima de la SCDO, cambio Recibidlo sargento, adelante En cuanto tiene inmovilizado a uno de mis pelotones Necesito eliminarlo para poder evacuar ¡Mierda! Es que van de dar uno. Loco. Ah, es cerca de defenderlo. Esa van a ganarse el sueldo. A mí ellos no me paran. Chararararara... ¿Por qué? ¿800 metros? ¿700? ¿600? ¿500? ¿400? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Entonces básicamente no le tiene que empezar nada. A este... ¿Pelicán? ¿Se llama? No, este no es un pelicán. FANDOM FANDOM ¿Te ayudo? Yo aquí vengo de Skull. ¿Lo venciste? ¿lo venciste? Se acabó de aturar esta nave. Ok, güey. Toma, tengo unas tres Banshees, yo. Ahí voy. ¿Listo? Listo. Oh, diablo. Gracias, Spardón. No más Physics. No. Hei de la Banshees. Listo. Listo. Gracias, Spardón. Lo va a hacer el buen dinero. 4 Charlie, 2-7 a mando, solicito apoyo inmediato Oye, mira, todos los hunters son gusanos, ¿verdad? Sí, muchos gusanos Ve a ayudar a los soldados, este es el último Inhibidor 6, ya casi está Vamos por esto, es el Funderland Sí, ese sí es el de la club ¿Cómo quieres ganarle? ¿Uno que distraiga al otro que mate? ¿O siempre cuéntelo donde estamos? Buena pregunta, yo creo que ahí lo... me gusta más improvisar ¿Gracias? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía no se lo cargaba ¿Tantos? ¡Uy! 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 ¡Mam! Ah, no se acuates ¿A dónde cayó mi porquécito? ¡Oh! ¡Oh! ¿No? ¿Ya? Sí, ya ¡Maldan uno! ¡Maldan dos! ¡Maldan dos! ¡No! ¡Gol ccoo! ¡Gol ccoo! ¡Pode! ¡Led! A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. a este no le sale el resto de ellos. A este no le sale el resto de ellos. Vamos a las olimpiadas wey ¿Me están disparando? Me están disparando ¿En qué momento se levantan? Me voy a localizar mi señal Inicia la evacuación Recibido No voltees a 3 pero tenemos como 6 Me necesito aquí ya Dispárale esa cosa Pero no es la misión No aprendiste nada de Naruto Tercera torreta vacina Whisky 3-7 puede proceder con la evacuación Recibido mando, gracias por la ayuda Noble 6, neutraliza las otras Shade para nuestros pájaros evacuación Whisky 3-5 puede proceder con la evacuación Recibido mando, muchas gracias Noble 6, neutraliza las otras Shade para nuestros pájaros evacuación Whisky 3-6 puede evacuación Recibido mando, gracias ¿En qué momento los jóvenes llegan? Noble 6, neutraliza las otras Ponen torres de planta aérea Y aparte los encierran en la propia tierra Somos unos cracks en aire, somos unos cracks en tierra Ya nos vienen a poner basecitas aquí Fíjense en este lugar Ah, para la colección La joya de la corona Pero ya no Toda una reunión familiar Quédatelos Él te los dio Yo lo honraré a mi manera Jorge siempre dijo que nunca se iría de Reach El grandote era un sentimental Dio su vida pensando que vienes a bajar el planeta Me gustaría correr la misma carte Señor, ¿es cierto que los equipos Guante Rojo y Eco realizan tareas de evacuación civil? Son mensajes de nivel senior Es lo que oí ¿Por qué usan a los Spartan en labores defensivas? Necesito el enlace con SADCOMCAD Estoy en eso Pero esta consola tiene más metralla que transeptores No ha respondido a mi pregunta ¿Quieres saber si estamos perdiendo? Estamos perdiendo Quiero saber si hemos perdido No se ponga a mi pregunta ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Qué hace en un canal abierto? Oigámoslo En el cuadrante suroeste de la ciudad Cambio Sierra 259 Si me recibe No se, Erick Autorizo la anulación del protocolo de seguridad de radio para conectar con este canal Pero es el pelón Ya no puedo garantizar la seguridad ¿El Covenant podría localizarnos? Yo sí Leader Nobu Esta es una llamada de prioridad ¿Eso significa que sí? Si me recibe Responda de inmediato Sea breve Aquí Carter Sí señor Tenemos movimiento Varios vehículos Covenant abandonan la zona Y tienen prisa ¿Cuándo se retira el Covenant sin razón? Radiación, mucha 40 millones de Rootguns Perdí a Holland ¿Qué ocurre? La agitación atómica ha perturbado la señal 90 millones ¿Origen? Aéreo, cercano ¿Cuánto? ¡Mucho! Sí, no manches, no manches, no manches, no manches Tu primera vez La mía también Calma, estoy en eso Nuestra mejor opción es un refugio nuclear en el subnivel 2 A 96 metros al noreste ¿Órdenes de Holland, señor? Nos envían a la base Sword ¿La Sword? Es del Covenant Por eso quieren que vayamos a arrasarla Para que los datos de la doctora Holsey No caigan en manos enemigas Si no, lo están ya Quizá Pero según Holland El Covenant sigue buscando algo Aquí es donde mueren manitas, ¿no? ¿Es una gran operación de demonios? Sí Sí Yep Y nada No la meten por adentro Y si la apachurran las piernas La parte de la mitad, ¿no? Total Ya no tiene mano Ya no tiene mano Puede Puede tener Dejar de tener piernas Un pequeño Esto era Nueva York No, era la México Sí Mira, ahí está la latina No Ahí está la No, es Nueva York Ahí están las Torres Gemelas No Esto va a estar baneado No Al ratito te va a estar cayendo la silla por allá A ver, ¿qué estás planeando? Cuéntame Borra ese video ahora Conoces a mi amigo ¿Cómo se llama la técnica? Saludo de mil soles No El que Kakashi le hace a Naruto A el No me acuerdo de este ¿Qué se llama? El Sé que no se llama Saludo del Sol Algo así Mataste 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 a dos de los nuestros Un accidente Lo mío no fue accidente Lo tuve que matar por amunición Eres tan cruel Mira, te gané Pero mira ¿En qué? En En soldados En soldados ¿Viste cuántos hunters maté? Ah, sí Pero mira cuántos conocido maté ¿Siete? Exacto Me siento orgulloso Mate a los tres ingenieros ¿Es un ingeniero? Yo pensé que era una cucaracha Pues este Es lo mismo, ¿no? Vamos, sí Las dos cosas vuelan Las dos cosas Parecen igual Y te roban No Ah, caray Ah, caray No manches Esta parte está bien complicada O le agarramos un Mira Nada, eh Lo hacemos en corto Nos ponemos serios Digan Tenemos que agarrar un Ghost de volada Por favor, dime 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 que quitaste la calavera De falta de munición Aquí Noble Actual Noble Actual Noble 1 Adelante Necesitamos arrasar esa base ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera Las imágenes térmicas muestran que el interior Para los espartanceros más listos de todos los soldados Se ponen en campo abierto muy fácil Sí Sí Tenemos trabajo Concentrémonos y acabemos de una vez Oh, mira, ODST Afirmativo Bien Procede Ese momento en el que el espartan Tontea los ODST, ¿no? Y ya So ¿Cómo le quieres hacer esto? A la goma Sigilosamente, claro Sigilosamente Es mi Segunda No va fácil hacer las cosas Listo Tretale esa 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 habilita Oh Uff Uf Este va a ser Uy, ese también 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 Listo ¿Dónde está? Ah, aquí está No lo destruyas No lo destruyas ¿Dónde está el bronc? ¿Y ese qué? Oye, ¿y si diga? ¿Cuántas de atras? ¡Uy, güey! ¡Ese es mío! ¿Qué dices, Rick? Yo digo que los de Rick ¡Ey! Oye, ¿para dónde agarraste su buguetito? Estaba enfrente de ti hace rato Deja que se suban los soldados, güey Aquí no se pueden trepar uno tras de otro, ¿verdad? ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién fue el patanque? Ya, estás no gonna work ¿Estás bien, muchachito? ¡Muévete, Noble 6! ¡Mira, me compré una moto! ¡Oye! ¡Muévete, Noble 6! ¡Ah! ¡Ay, nos vi! ¡Oh, Dios! ¡No es esa misión! Espérame, es que aquí algo se atoró ¿Tú? ¡No! ¡Uy! ¡Bájalo en el vivo el camino! ¡Nora, nora, nora, nora! ¡Ah, esta parte! ¡Ya me acordé! ¿Ves por qué dije eso? ¿Ves por qué dije eso? ¡Ay, sí se murió! ¡Eso! ¡Arriba ese malo! ¡Eso! ¡Es la mala! Espérate, 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 espérate Los dos fondos, los dos fondos, los dos fondos, los dos fondos ¡Oh! ¡Ahorita que me acuerdo, en medio hay un buen armamento! ¡Oye! 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 ¿Quién me está disparando? ¡No me mueste! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Estás bueno! ¿Te mataron? ¡No me mataron! ¡Ah, todavía no! ¡Espera, ¿qué dijiste? ¿Dices con nosotros el vestido? ¿Cómo que todavía no? ¡No sé! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¡Necesito terapia! ¡Eh! ¡Sí! ¡Me estoy tratando de dar al Elite que tienes ahí! ¡Papó Falcon! ¡Espera! ¡Hijo de tu mamá! ¡Papá! ¡Dejame, voy por el otro! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡No digas! ¡Mi mato bien chistoso! ¡No digas! ¡Pero! ¡Mi nave está intacta! ¡Valcón! ¡Inicien el descenso! ¡Nos vemos dentro de la base! ¿Nos vieron todos? ¡No! ¡Nos vieron todos! ¡Y barca! ¡No, no, no, no! ¿Qué quieres tú? ¡Otro más! ¡Ah! ¡Ese no era mío! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién se está llevando? ¡Uy! ¿Qué onda con este Elite? ¡No se muere! ¿Qué te mueras? ¡Toma esto! ¡Pobrecito! ¡No me has ganado! ¿Quién es? ¡Te aproximaba! ¡No! Equipo Noble, los Falcon han aterrizado. Están atacando al enemigo. ¡Y aún está abriendo la entrada! ¡He hecho muchísimo de menos a Kat! ¡Tenemos un mal! ¡Hasta nel�도 con su espantel, los Wii chiles! ¡Vámonos! ¡Nunca conocía a su madre! ¡Vámonos! 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 ¡Hámonos! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pero es? No manches que me transportaste hasta acá, hijo de tu mamá Entonces espérame porque yo les estoy tratando de dar de hasta acá Y hay una antiaérea hasta allá, no hay nada guacho Ya está, puerta abierta, jefe, seis, ven aquí, hay covenan por toda la base Hi, plon Por una vez he tenido fuerte Enemigos, vienen de la plataforma y del garage, date prisa, seis, vamos Qué poco nunca ves Me encanta su humor de mil Me la aplicaron Lo mataron, ¿verdad? No, me pusieron, los iba a atropellar y pusieron escudo No, me pusieron, no, me pusieron, no, me pusieron No, me pusieron, no, me pusieron, no, me pusieron, no, me pusieron Olé, 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 olé Ay, 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 se llegó ¡Chile! ¡Ah! ¡Este sí salta! ¡Sí, salta! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué bella ninja! ¡Qué! ¡Adiós! 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 ¿Dónde estoy? ¿Es que no había un Hunter para acá adentro? Nada más es en la otra misión de SWORD ¡Ay! Hay que ir por mantenimiento, el elevador no funciona Ya pasamos esa misión, ¿no? ¿verdad? ¡Adiós! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Pfff! ¿Y eso que no abraste la espada? ¡Ah! ¡Pobrecitos! ¡Adiós! 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 ¡Los hollogramas! ¡Oh, o correr! ¡O campo! No sé, pero... Oh, estos son los simplicitos que llevan con el Stabio no logra más. Ah, no sé si me vinieron. Pero hay que lamentar esa granada. ¡Ajá! ¡Uy, uy! Por apresurado. ¡Ay, sí le atiné! ¡Ay! Me bajaron bien bonito. Bien, bien, bien. Creo que nada más me dio un ZAPE. Ya está, es aquí. No, a la puerta, ¿no? ¡Cinemática! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Traigo pan! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ya entiendo que tú eres tan religioso, ¿no? ¡Buenas tardes! ¡Estamos donde nos ha enviado la ONI! ¡Me digas algo! ¡Coordenadas revisadas! ¡Confirme! ¿Revisadas? Ya ves que dicen que los reyes magos fueron y que estuvieron con el niño Jesús y todo eso, ¿no? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y viste que supuestamente la estrella los siguió, los dirigió hacia donde estaba el niño, ¿no? Ajá ¿Cómo se regresaron a su casa? Caminando Pero, ¿cómo? O sea, llegaron y les hicieron una estrella, entonces se regresaron... ¿Cómo? ¿También es una estrella? Es... ellos eran un tipo de sacerdotes, este... iraníes, más o menos Tipos, tenían celular y GPS Ahora ves, ellos... ellos, este... sabían leer las estrellas, entonces... Sabían cómo llegar a casa Y la pregunta es, ¿para qué le dieron al niño Mirra? Mirra, ¿qué es Mirra? Yo no me acuerdo muy bien, cuál es el significado Cosa de reyes, ¿no? Que solamente los reyes saben Si... La Mirra es un... es una, este... como... significado de la muerte que iba a tener Porque la Mirra se usaba para embalsar, ¿no? Yo creo que ahí todavía la tienen en su cajuela, ¿no? Yo creo que sí Esa toma parece como Resident Evil La primerita película Andale En los informes de bajas, usted Sí, bueno, las noticias sobre mi muerte son un poco... Y ahí es donde empieza el flow Ojalá pudiera decirse lo mismo sobre el resto del Equipo Noble Sí, señora Ah, qué buen chiste Quizá les agradezca ver que el módulo de datos que Noble 2 recuperó en la estación de Visegrad contenía justo lo que esperaba mi científico Un descubrimiento clave que ha develado los secretos de esta excavación No sé si lo entiendo Sus órdenes fueron un pretexto para traerlos aquí y han sido anuladas Equipo Noble Están aquí para asegurar el traslado de estos datos vitales a un lugar seguro Doctora, nuestras órdenes son destruir el material delicado De eso se ocuparán otros Necesito confirmar la nueva dirección con el mando Holland será informado Ahora pertenecen a la ONI Ah, caray Caray... No sé que estaba todo esto aquí abajo Como cuando estás en la Tercera Guerra Mundial Y te dicen Cuando vas bien mexicano Y te dicen Ahora perteneces a los Estados Unidos Ah, caray Casi hemos terminado de desencriptar sus datos Como dice el meme de Este, le cayó encima este árbol, este carro Con placas ZJ Ah, caray, es el mío Creo que no lo entiende No hay tiempo Si no podemos llevárnoslo cuando lleguemos ahí Esto me marea Y si lo entierra Enterrará la super proveniencia de la humanidad Ah... Comandante Nunca he sido bueno con el llevadores, ya me acordé Murieron por esto Por favor Consígame todo el tiempo que pudiste Hay una Sniper aquí, no? Escondida en alguna parte Creo que sí Creo que sí Ah, y era ese puerquito. Doctora, el enemigo viene hacia acá. Espartan, no pueden permitir que el covenante acceda a mi laboratorio. Entendido. Sí, sí, está bien. Eh, ya iba a venir para acá. ¿Lo ganen? ¿Mande? Mira, ve. Veo. Acá abajo hay una espada. ¡Uy, wey! Ay, qué chistecito el niño. Equipo Noble, hay cuatro torretas defensivas para ayudarlos a defender el laboratorio. Actívelas enseguida. ¡Ah, no te caíste! ¡Ah, no te caíste! ¿Qué hago esto? ¿Activo? ¿Activo? Activa la torreta para fijar un perímetro. Eh, no me pueden esperar cinco minutitos. Ok, ok. Ah, que caiga el comandante. Ah, mira, ahí están. ¡Uy, corre! ¿Qué aquí no nos daban un carro o algo así? Ah, no. Ya va. Ah, no te caíste. Están aterrizando lejos, al otro lado del puente. Pero lo que sí nos dan es el más chile, se llama corre. ¡Uy, otras laditas! ¡Haga lo que sea necesario! ¡Uy, otra ladita! ¡Ah, ya empezó! ¿Dónde lo vas a ir, eso? Ah, no, eres mío. ¿Lo quieres, el lancersparta? ¿El lancersparta? Sí. ¡Ahí déjalo! ¡Ahorita lo vamos ocupando! Ah, es... ...no, Jefe por otra cosa. Vamos a ver... Uh... Espada... Ah, pues este es el escenario de las olladas, ¿no? Si... Oh... Come here, my friend... ¿Ves la que más ha recibido daño? Empezando con el Waze Ah, yo la tengo, no te preocupes ¿Dónde estás B, baby? My darling, ¿dónde estás? Casi le dices Ya sé Pues ya te estás tardando de ir por él, ¿no? Ay, me mataron Demasiados grunts Sí, te dije que me mataron Pobrecitos Hello Yo recuerdo por aquí A mí, ¿eh? Great 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 Eres un genio, lo destruiste Eh, ese no es el plan ¿Mande? ¿Ese no es el plan? Es que lo hemos desactivado de pura chiripada Aguas, a la derecha De nada Ay, lo tenía Aguanten, Spartan Ya casi estoy Me falta una última oleada Compañero Batis Otro fandom con tropas para flanquearnos Quizá podamos encontrar un Banshee Y enfrentarnos a ellos ¿Qué nivel lo pusiste? Oh, de los unos que vuelan ¿Qué pone? ¿Qué pasa? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Delégal Ver De Sal Delégal De Oh, oh. Big mistake, my friend. Oh, no, deja de hablar y atropella los. Allá hay uno, un ghost por cierto. De nada. Uff. Hay uno adentro. Bueno, ahí puedo llegar ahí. Ah, bueno, ya se salió. No, 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 no. Ya que estamos, jodianos. El paquete está casi listo. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Más Covenant! ¡Prepara tus defensas, Ace! ¡Ay! 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 ¡Mmm! ¡Uy! ¡Hay un arquitecto! ¿Había? ¡Había! ¡Había! Y había uno con espada. ¡Había! ¡Bien hecho, Spartan! ¡Voy a abrir la puerta del laboratorio! ¡No le bajó nada de nido! ¡No le bajó nada de nido! ¡No le bajaron nada de nido! ¡Hmm! ¡No le bajaron nada de nido! ¿Ya no hay nadie? Sí, sí hay Hay un Great Todo o nada compañero Gracias Es todo un amor No ¿Cómo vamos a...? Activar ¿Cuál es la que está...? Desactivada ¿Qué me dijiste hace rato? ¡La destruiste! ¡Eres un genio! No Yo no podía hacer otra cosa Ah, falta otro Sí, ya vi ¿Te doy un Ray? Olvídalo Ahí, una vez Vale, ¿Dónde está? En el otro puente Ah, ya vi No Ahí Lalalalalalalalalalalalalala Listo, entremos Denme a cortanda Por Narnia No Correse, correse Y nada, como es todo, yo los recibo a la noche Halsey se pase todo el día barriendo a la noche barriendo para que entraran Les preparé sándwiches, dice Tengo galletas Y champurra Que es esto Conocimiento La herencia de una antigua civilización Esta IA es su guardiana Como la mía A ver que te has estado fumando Cuéntame Si no podemos Una pregunta valida, si tuviéramos alguna otra esperanza No la hay Nosotros así de Oh Así que aquí nacen las sillas Quédese la teniente Lo ha decidido ella Si ¿La tiene? Si Dígalo por favor La tengo Me ha elegido Me ha elegido Doctora Halsey Noble 3 la escoltará a la base de Castro No necesito escolta comandante John, que nada caiga en las manos del enemigo Haré lo necesario señor Buena suerte No prometo nada E posterarda Emil como tenía su porte Si o se, era No sé si Todo este A 3 kilómetros al norte Gire a la derecha Rumbo al 050 Εbla Es como su Waze El único puro de extracción del planeta que queda en este continente Yadzidi, ¿Para dónde voy? Los adversarios a pequeña escala han diezmado muchos convoyes en ruta También se dirige hacia allí una armada de cruceros Covenant El crucero Pillar of Autumn de la UNSC los espera Si fuera fácil, no sería una misión para Novo Obvio Novo, diablo, sí que quieren ir al baño A ver, quiero ver mi puntaje, carnal, quiero ver mi puntaje No me vayas Yo me maté un Hornet ¿Y qué más? ¿Siete Ghost? No, 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 tres de nuestros aliados Este... Cuéntame Iban en el Hornet Es que vi amas y pum Y pues se murieron Dije discúlpeme maestra Ah, fue cuando te bajaste, ¿cierto? Ah, sí Ya les heces ganas de ir al baño, son mortales Vamos a darle al siguiente, ¿no? Bueno Ya es la última y pues ya con esto ya iremos terminando Halo Reach No, no, no la quité porque no la puedo quitar ¿Está no? ¿Está no? No ¿Por qué no? Si la quito lo pongo en heroica Ay, muere, está bien este, este que está aquí Si de por sí como nos está costando Porque no hay una munición Si de por sí como nos está costando Si de por sí como nos está costando Si de por sí como nos está costando Hecho No, aún no Emil, ve con él Hay que pelear en el suelo Ha sido un honor, señor Igualmente Haré lo posible por atraer sus disparos Amigo, ¿quieres Katsu? Esa IA te eligió Tomó la decisión adecuada Atención Atención Ya 3, 2, 1, ya Uiiii Pufo, se rompen ahí Ah mamá, siempre no me besaron Oye ¿Crees que al jefe maestro le molesta si se rompió el chip? Jejejeje Es que era una de Telcel por eso Ja jajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oye, se me escapó la Adan, no manches T... Ah, se que ahí ya se... Acabamos, 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 acabamos y acabamos Este... ¿Bajamos o bajamos? Oye, oye, oye Mira, a ver, ve, ve, ve Voy a ver si lo logro Este.. Esperame, espera-me quiero intentarlo otra vez, quiero intentarlo otra vez Pero ya se movieron Están lloviendo Spartan no manches Ya se movió? A ver déjame reinicio Ya lo vi A ver si llego Voy yo, voy yo Voy yo Odiarlos Espérame, 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 voy otra vez, otra vez, otra vez ¡Ah! 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 Bueno, ya vas ¡Ese es nuestro destino, Seiss! ¡El Pillar of Art! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Una última vez! ¡Ah! ¡Agáchense! ¡Atraeré su atención! ¡Ocupense de entregar ese paquete! ¡Nomás porque nos da logro! ¡Nos da logro! ¡Ese es nuestro destino, Seiss! ¡Ah! ¡Nos da logro! ¡Ah! ¡Nos da logro! ¡Ah! ¡Nos da logro! ¡Sí! ¡Nos da logro! ¡Asesinarlo! ¡Ocupense de entregar ese paquete! ¡Ah! ¡Me pase! ¡Me faltó! Jajajajaja Es dos inútiles Agáchense, atraeré su atención Ocupense de entregar ese paquete Ohohoho Ese es nuestro destino 6 El Pillar above Lecho a la carrera Y mi logro Nada que tiene que ser en la primera Jajajajaja Y nos voy aور Hoy rev� un set Jajajaja ¡Dostóis manos! Ya We highlights Verdad No, mami. Zap. Weeee, pobrecito. Qué confiedad. ¡Todo despejado! Mira, ¿qué ha acontecido en su parte? Te iba a decir que hay un helipmo raro, wey, pero, wey, si hay que quitar eso. ¡Nos transporte! ¡No, no, no, no! ¡No te bajen, no! Es que tenemos tiempo para volar, Teniente. ¡Déjalo manejar, acá hay otro! Creo que no tiene el tomoza para dispararle a los bachis. ¡Se aproxima un bachis! ¡No te bajan! ¡No te bajan! Simplemente pasamos sin disparar y ya... ¡Suscríbete! ¡Sí, 10! ¡Recoge ese mangos! ¡Ahí, ahí! ¿Qué fue? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oye! Ya está por radar, ya está por radar. Tenemos plaques. ¿No nos pueden dar un carro? ¿Un carro? Sí. ¿Defeita? Sí, él estaba de acuerdo. El puente está destruido. Hay que saltarlo, seis. ¡Corre! ¡Corre! ¡Seré el copiló! Nobul, el enemigo bloquea la carretera más adelante. ¿Qué está haciendo? ¡Ey! Por el lado sudoeste. No, el enemigo bloquea la carretera más adelante. ¡No! No, el enemigo bloquea la carretera más adelante. ¡No! 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 El rey digues acá. Me dispara el enemigo. Espero que te guste. Tienes problemas. Alexis le podrás ir... ¿Qué? 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 Sé cómo lo voy a matar. a a me mué ¡Oh, diablos! ¡Granitos verdes! ¡Aterrador! ¡Ah! Es que se prenden las balas. ¡Ya era la última, entonces! ¡Gresando a las frutas de canoac! ¡No, vol! ¡Tiene nul! ¡No, feo! ¡Podemos con él, señor! Emil es mexicano. No, sin ayuda Comandante, no tiene potencia de fuego Pero tengo masa Recibido Vamos por ellos Están solos, por favor No sé, tuve una nave por un scrap Si suena por un intercambio Una grieta al este Yo creo que ese chavo era... Vamos Japón, es Malditos, Kami, casi es locos Bichos, cuidado Bichos, bichos Bichos y no necesariamente la película de Disney Pixar Cuidado ¡Vuelte! 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 ¿Puliste? ¿Puliste? No ¿Ajá? Son todos raros, asquerosos ¡Por aquí! Entendido Hay que llegar al dique seco ¡Que pude! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Yep! Aquí el Capitán Keyes, el Pilar of Arum ¡Los estamos siguiendo, Noble! Y hemos iniciado... Primero que hay que darle desde acá... ¡Rápidos! ¡Jajaja! ¡Neta! ¡Jajaja! ¡Eso espero, soldado! ¡Porque no podemos abortar! ¿Ves? Ok, ya sé Pero... Olvídalo... Ah, no, si no sale har... Ya sabes... Cenabr me morí, me morí, corre me morí, me morí, me morí me morí, me morí me morí, me morí me morí, me morí, me morí 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 3 segundos 3 segundos 4 segundos 5 segundos 6 segundos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nada creía que no me moría si me metía en la lava no sabía que me había perdido yo te lo he perdido no me he perdido que me he perdido no me ha perdido no me ha perdido Ah ya lo vi Ahí sale Ah ya lo vi Un coño Más que así Más que así Escopia Más que así con el melancólico está lloviendo creo que aquí había... ¡Hotter! y había de los rapiditos y yo aquí me echaba a correr y me apuñé de franco tirando entonces los rápidos ya los encárgate primero de los primos de los yakals ¿ya? bueno, dos de ellos ya ¡hola! 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 ¿Agarraje la espada? ¡hola! ¡hola! No, no ¿cree que todavía está agarrado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puente, aquí el capitán! ¡Tenemos el paquete! ¡Volvemos a Loram! ¡Fuera! ¡Recibido! Se va a poner flores... ¡¿Quién sigue?! Se lo muerde, Spartan. ¡Estoy listo! ¡¿Y tú?! Y aún así le gano. ¡Teniente! ¡Arriba! ¡Hay que salir de aquí de inmediato! Negativo. Tengo el arma. Buena suerte. Buena suerte, Spartan. ¡Lanes! ¡Charadis! ¡Eres aseo, Cristiano! ¡Mentú! ¡Listo, compañero! ¡Una última! ¡Arriba! ¡Todo el 6! ¡Ábrame camino con ese incursor de masa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué más? Regresate, regresate, quítate de ahí Regresate, regresate Regresate, regresate La grangera, regresate Regresgue El clon sin hirve eh. ¡Uy no es cierto! Falta uno o no? Lo que te iba a decir falta el de Rima. ¡No! ¡No! ¡Ah no! ¡Ya! El crucero se está colocando. ¡Debería destruirlo! ¡Cubre menos! ¡De banshees! ¡De banshees! ¡De banshees! El impulsor de masa no romperá esos escudos. ¡Cuidados muertos! ¡De banshees! ¡De banshees! ¡De banshees! ¡No! ¡A la derecha! ¡Ahora teniente! ¡Disparen el estómago! ¡Deben disparar ahora Espartan! ¡No sobreviviríamos a otro impacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena puntería Espartano! ¡Preparados todos para el despegue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa se parece mucho al infinito! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se parece mucho al infinito! Aquí el pilar de oro, nos vamos, el paquete está con nosotros Muy bien hecho compañero, ya sé, muy bien, porque 17, ¿qué son esos? Ah, las andas, ¿no? ¿Me mataste a uno? No sé de qué me amas Ah, no sé Se puso en mi camino, le juro que no fue a mí Ajá Solo nos falta el epílogo ¿Cuál es el de... ¿Cuál es, güey? Cortana, solo quiero saber si fuera el ahí ¿Cómo se la resuelve? Los dos sabemos la respuesta No sé si fuera, claro, de la fuerza No sé, no sé más Por supuesto, no sé Me mataste Toda las que se acos uh Me mataste Toda la gente ha acércetada Hablos Hmm Ya Muy bien Lobo solitario amigo Aquí es hasta que ¿Verdad? Sí Desde ahorita Vayan pensando ¿Cuánto creen que duremos? Metirme agüita Comer carne de puta Oye carnal Comí de los de muerte lenta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Que comí de los de muerte lenta Me estás orgullendo Ya Uy Atentete ¿Listo? ¿Listo? Listo Espérate acá Me encanta No, 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 no Ok Ahí 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 estás ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Me dio? No, 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 no Te cuento Yo, pero no se mató Atentete Fuerzo Sabemos que los enemigos no podemos eliminar a la vida No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Voy a tener que ser verdad No esperes Ya estoy en una situación un poquito complicada Eh, yo también Ya se me estrelló el visor A mí también So, si te hacen sugerencias Oh, 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 oh Ataquemos juntos a un solo elite No, 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 vente, vente, vente No podemos Uy, 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 eso está muy cerca Vamos a esperar que se... Vamos a esperar que se... Que llegue Vale, está bien, vamos a ir Vale, está bien Vale, está bien, vamos a ir Vale 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 imagina el manube Jajajajajajajajajajaj U landfill? Se está riendo El hidrábulo Aya, le está atrás ¿Ya reapareciste? No, yo te aviso ¿Qué pedís? No vas a reaparecer, ¿verdad? No creo No creo Tenías que irte a morir Ok No puse más espacio ¡Muévete de ahí! ¿Ah? O sea, córrele, vete hacia otro lado, trata de... Y no pude escapar No pude escapar No pude escapar Para que termine apareciendo alguien que no era yo Para que termine apareciendo alguien que no era yo No pude escapar ¡Tres! 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 ¡Cinco años después de... El enemigo era implacable Eficiente! Pero no fue suficientemente rápido Porque tú, ya habías pasado la antorcha Gracias a ti encontramos el Halo Develamos sus secretos Acabamos con la determinación del enemigo Nuestra victoria La tuya La tuya Estaba tan cerca Ojalá hubieras vivido para verla Pero perteneces a Reach Tu cuerpo Tu armadura Todo quemado y convertido en cristal Todo Menos Tu coraje Ese Fue tu regalo Gracias a él Lo podemos reconstruir El estómago El Poder Y El Poder 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 ¿Se temo? ¿Algunas palabras? De las palabras Es hermosa La historia de las palabras De esa ¡Dipesa! Y tú te la crees Muy bien entonces Hemos completado Halo Reach Así que nada más Lo único que nos falta Es el 1, 2, 3, 4 Andale Y 5 Y 6 Y el 3, ¿sí? Si es cierto Está bien feo nadie lo quiere ¿Eh? Está bien feo nadie lo quiere ¿A quién? Al lugar de ST Está chido, tú no lo has jugado bien tal vez Pero bueno Muy bien mi querido amigo Entonces Nos vemos dentro En el momento que sigamos con la siguiente serie Me parece bien ¿Va? Pues amigos recuerden darle like, suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!